Miren Capudines, voy a comprar esta Donut en Dunkin Donuts versión Halloween, miren! Miren, miren 6 presentaciones con dibujitos de Halloween, miren a 32.50 Entonces vamos a comprar, recoger y probarlo! Capudines, ya llegamos al Dunkin Donuts a recoger mi pedido del Halloween, la versión Halloween de Dunkin Donuts! Vamos, ahí está, miren Capudines, la edición de Halloween que me he pedido, miren! Bueno Capudines, ahora sí, vamos a probar la edición de Halloween de Dunkin Donuts! Y bueno Capudines, ya regresamos de comprar esta edición de Halloween de Dunkin Donuts, miren! Vamos a abrirlo rápidamente, que es lo que encontramos! Y ahí está, miren Capudines, la Donut de edición Halloween de Dunkin Donuts! Así que vamos a ver en más detalle! Y miren Capudines, con la figura de Trek, miren la edición de Halloween, vamos a abrir, a ver, miren lo que encontramos! Estas 6 Donuts Premium versión Halloween, miren! Miren, por aquí el barbecito está Trek, miren! Por acá está galleta de jengibre, también de Trek, miren! Aquí está ojos tenebrosos, miren cuántos ojitos, miren! Y por acá tenemos la clásica calabaza, miren! Esta es la momia, miren cómo le he hecho la momia! Y el último es choco araña, miren! Una araña, parece que hay en la dona, miren! Una arañita, jajaja! Entonces Capudines, estas son las versiones de Halloween que está sacando Dunkin Donuts, miren! Miren Capudines, esta dona me costó 32.90 y lo compré a través de la página de Dunkin Donuts! Si no sabes cómo comprar ahí, es que aquí te voy a dejar un tutorial que dice cómo comprar en Dunkin Donuts! Bueno Capudines hermosos ahí, ahora sí vamos a probar los Tugas de Halloween, vamos a comenzar por Trek, que me llamó la atención porque está en la carátula de la cajita, miren! Ahí está Trek, miren! Vamos a cortarlo a ver qué cosa hay adentro! Y ahí está Capudines, ya lo corté a Trek, vamos a ver lo que hay adentro! Miren Capudines, solamente tiene como una marja blanco, parece son blancos, miren! Ahí está y el resto es la dona, no? TREK AMIBO TREK! Le da bastante sabor a este marja blanco que tiene adentro, ah? Y ahora vamos con galletita de caramelo, carita de caramelo, luego de si esta galleta, galleta de caramelo, ahí está! Miren, los ojos se me manchó cuando lo llevé con la caja, miren aquí quedan los ojos, miren! De esta galletita de caramelo, como se llame! Miren, no sé qué es lo que será este marrón que lleva afuera, no? Vamos a partirlo a ver! Y miren Capudines, también lleva marja blanco, no? Miren, igualito que el de Trek, miren! Un galletito de caramelo a la boca de Pemecito! Es casi lo mismo que el de Chorega, con el marja blanco y la dona! Bueno Capudines, ahora vamos a probar este ojitos tenebroso, miren cuántos ojos le han puesto a la dona, miren! Vamos a partirlo, y no tiene nada por dentro, miren nada, nada de marja blanco, ni nada, solamente chocolate, creo que es lo de afuera, a la boca de Pemecito! Chocolate, pero no me gusta, a mi me gusta que tenga algo por dentro como marja blanco, que le da bastante sabor, miren! Este es solamente chocolate nomás, vamos a probar la calabaza, miren! Vamos a partirlo, a ver que tiene por dentro la calabacita, y miren Capudines también tiene marja blanco, igual que el de Trek y el de Carita Feliz, miren ahí está! Calabacita a la boca de Pemecito! Igualito a la de Trek, esta calabaza, igualito a la de Trek y la de Galletita, caray Galletita, no sé cómo se dice! Vamos a probar la momia, la momia, miren! Vamos a partir la momia, no miren! A ver, vamos a partir la momia, y miren, tiene marja blanco de chocolate, miren! Ahí está, miren el marja blanco de chocolate, diferente al marja blanco al blanco, lo que tienen los otros, miren! La momia a la boca de Pepe Sote! Eh, también está rico, ese marja blanco de chocolate, le da sabor a la dona esta, sí, también está bueno! Y el último, miren, la choco araña, miren! Forma de arañita la han puesto, miren la dona, miren! Esto qué será esta calabacita, miren! Parece como un bombón, esta es la cabeza de la araña, miren! Un bombón, miren! Miren, es un bombón relleno, miren! Ahí está, de maní, parece maní, algo así, no? Y la dona de Cie, vamos a ver qué tiene por dentro, miren! Y no tiene nada de relleno, miren! Nada de relleno, solamente de dona, y está anaranjado, no sé qué cosa será! ¡Hola, jugué! Pepecito arañita! Más o menos, más o menos! Y miren, capuines, ya probé todas las donas, pero es un Halloween Dunkin' Donuts! Y la que me han gustado fue la de Chue, la de galleta, la de galleta de jengibre, y esta la de Lamoya también, que tiene un este, marja blanco chocolate, no? Ahí está, qué rico! Pero esto yo lo acompañaría con un rico cafecito! Y ahí está, miren, capuines, un rico cafecito con estas donas dulces, la combinación de amargo de café y dulce de las donas, es una combinación perfecta que yo, su amigo el besito, lo recomiendo, donut y cafecito, perfecta combinación! Bueno, capuines, si te gustó este videíto, suscríbete a mi calancito lindo video, hermoso, amoroso, para seguir subiendo videos de cosas nuevas, que pruebo este bebecito! Si aún no lo has visto, esos videos que he hecho en mi canal, te lo voy a dejar por acá, por acá, o por acá, bajito, para que lo chequee! Chau, capuines, chau, 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 chau! Chau! Chau!